¡Chale! ¡Ajudamos con este ritmo! ¡Guapachosón! Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan ¡Charanga! En la costa se goza mucho con pachanga ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanga! ¡Charanga! ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanga! ¡Y tanto luchar y luchar! Tanto luchar con ella yo aquí, tanto luchar con ella yo allá Tanto luchar con ella hasta que, hasta que guapacha, guapacha, guapacha ¡Está bueno pa' bailar! ¡Guapacha! ¡Guapacha! ¡Está bueno pa' gozar! ¡Guapacha! ¡Guapacha! ¡Está bueno pa' bailar! Tanto luchar con ella Tanto luchar con ella ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Oye que venga otra vez esa melodía chico! ¡Y acompáñenme con las palmas todos! ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Majanga! ¡Venga la luz! ¡Viene papá, buen parolito! En el parque de una plaza Ve un papá, papá, paparolito Que alumbraban las paredes Cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado Que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado Y rompió el papá, paparolito Se rompió el paro Se rompió el paro Se rompió el paro Se rompió el paro Paro, paro, parolito Pa, 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 parolito Pa, pa, parolito Parolo y parolito Pa, pa, parolito Parolo, parolazo Pa, pa, parolazo Parolo y parolito Pa, pa, parolito Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres con salsita y con limón Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarra dos de las manos! ¡Que gire, que gire la rueda! ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Vuelve, vuelve! ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Balda! ¡Brinquele, brin secondo! ¡Eso! ¡No se van! ¡Porque no por un momento continuamos!